Uno, dos, uno, dos, por hablando. Perfecto. Perfecto, ¿no? Que digo que los maestros hoy en día sí que estamos formando con los medios que tenemos a nuestros alumnos para un futuro tecnológico y para lo que le pueda venir encima. Pero creo que, en cierto modo, los que pueden estropear un poco la labor que hacemos en la escuela es lo que no está en la escuela, lo que está fuera. No te oigo muy bien, ¿eh? No se te oye muy bien. No se me oye, me quito el micro. Que yo digo que los maestros hoy en día sí que estamos formando a los alumnos para un futuro mejor y para que tengan las habilidades para poderse desenvolver en un futuro tecnológico. Pero que nuestro trabajo que hacemos en la escuela, con la limitación de los medios que tenemos actualmente, pues yo creo que demasiado estamos haciendo. pero que nuestro trabajo se ve perjudicado por todo lo que no está dentro de la escuela, por todo lo que rodea al niño, en mi caso yo creo, que son las familias que entorpecen en muchas ocasiones el trabajo que hacemos para dotarle de esas capacidades tecnológicas. Sí, evidentemente, evidentemente sí se está haciendo algo. Yo, si me permitís, voy a hacer un análisis un poco general y generalista de lo que está pasando. Yo creo que para mí la escuela que tenemos actualmente, pues es una escuela todavía basada en metodologías y en modelos que no se corresponde con la sociedad que tenemos. Es una escuela donde, basada mucho en el libro de texto, se utiliza mucho el libro de texto, donde se ha llegado a confundir libro de texto con currículum. Se ha llegado a confundir. De tal manera que enseñamos lo que dice el libro de texto, cuándo lo dice el libro de texto, evaluamos más o menos lo que dice el libro de texto y el libro de texto nos marca el ritmo. Es el que toma las decisiones por nosotros. Creo que es lo que más está ocurriendo. Y bueno, no me parece que eso sea muy acorde con la sociedad que nos está esperando. Yo, en mi blog, por cierto, yo he venido a hablar de mi blog. Luego al final lo presentaré. Yo, en mi blog, hice una entrada. Bueno, a ver, yo en mi blog hice una entrada que fue muy comentada, que decía que el libro de texto se ha hecho el amo de la clase. Y es verdad. En muchos casos, el libro de texto se ha hecho el amo de la clase y es lo que nos marca todo lo que tenemos que hacer. Una enseñanza basada en contenidos. A ver, voy a hacer una pregunta de cultura general. ¿Algún voluntario o voluntaria? Lo digo porque ha salido el tema de los contenidos. Bueno, voluntarios sois todos. Quien lo sepa, quien lo diga. Es muy sencilla la pregunta. Es de cultura general y además... A ver, ¿alguien es capaz de decirme los afluentes del Ebro? ¿Los afuentes del Ebro? No, 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 no. En su día nos enseñaron los afluentes del Ebro. Yo me lo aprendí de memoria. Pero yo no me acuerdo. Bueno, más fácil, más fácil. Vale. ¿Los del Duero? Tampoco. ¿Los afuentes del Duero? A ver, venga. ¿El pisuelga? ¿Alguno más? No lo sé, yo no me lo sé. Bueno. ¿Viene esto a cuento? ¿Viene esto a cuento? Pasa, pasa. ¿Viene esto a cuento? Porque yo creo que independientemente de lo que digan las administraciones, nosotros como docentes tenemos que estar al día y tenemos que preparar a nuestros alumnos para ese mundo, para la vida. Y hoy, nos guste más o nos guste menos, la vida también está en Internet, está en las redes sociales. Entonces, si en la escuela no utilizamos Internet, no utilizamos las redes sociales y nuestros alumnos... Porque ellos las utilizan, pero no con fines educativos. Ellos utilizan 20, utilizan tal, pero no con fines educativos. Pero ahí está el papel de la escuela. Ahí está el papel de la escuela. Yo creo que independientemente de lo que digan las administraciones de proyectos, programas y demás cosas, que suenan muy bien, personalmente, como docente y como profesional, yo me siento comprometido con lo que tengo delante. Y los padres de mis alumnos me los han confiado para que yo les aporte como profesional de la enseñanza lo mejor de mí. Entonces, creo que, entre otras cosas, profesionalmente, nosotros tenemos para acercarnos a esa escuela digital que creo que debemos acercarnos, a esa escuela que queremos. Pues lo primero que hay que hacer es querer. Se supone que sí queremos, ¿verdad? Se supone que sí queremos. Yo no me he encontrado a ningún docente que no quiera lo mejor para sus alumnos y lo mejor para su escuela. Pero el querer hacer casa a esa escuela supone una renuncia a muchas cosas, a unas prácticas, a unos modelos pedagógicos, a unos modelos didácticos, que si en su día fueron muy válidos, hoy yo creo que no lo tienen.